de la Procuraduría General de la República realizaron cateos ordenados por un juez federal en dos domicilios del fraccionamiento residencial Andara en Chetumal, aparentemente relacionados con narcotraficantes recientemente liberados. Los federales fueron escoltados por elementos de la Secretaría de Marina Armada de México para realizar los cateos a partir de denuncias anónimas que señalaron que en ambas casas había armas y drogas. Sin embargo, todo parece indicar que no se encontró nada, pues versiones extraoficiales aseguran que la PGR se equivocó de domicilios, lo que llamó poderosamente la atención de los vecinos.